Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os voy a subir la última casa de equivalencias que tengo pendientes de grabar y en este caso es una casa de equivalencias que se llama Nubo Argento me ha enviado tres perfumitos y cositas de ambientador y bueno, os voy a empezar a enseñar, ¿vale? Yo pedí para mí, el Golden Lady que se supone que es la equivalencia de One Million tengo que decir que la lista de Nubo Argento de momento es más reducida pero poquito a poco irán metiendo cositas, ¿vale? Mirad las botellitas, qué monas, este plástico pero como duro, ¿vale? y así, así son las botellitas son muy monas, a mí me han costado mucho porque no pesa nada y esto para llevarlo en el bolso, estupendo esta, la de, ahí veis, Golden Lady y esta es la marca Nubo Argento os dejaré abajo en la cajita de información toda la información sobre la casa y bueno este es el de la equivalencia de Lady Million de Paco Rabanne, que es un perfume que yo tuve y me gustó muchísimo y bueno, tengo que decir que este perfume es tal cual, ¿vale? o sea, sí que es cierto que en su salida tienes que dejarlo un poquito que seque que seque en piel porque cuando tú lo pones así en el aire es como que dices pero al momento o sea, cuando tú te lo pones en piel me refiero y seca en piel sale Lady Million total porque yo lo he tenido y huele a eso ¿vale? es de 100 mililitros viene con su folletito aquí dentro y todo muy bien y bueno es un perfume la verdad que está muy logrado vale el siguiente que muestro aquí es el mar de by novo argento este en este caso también es verde no, este es azulito ¿no? parece un poco distinto que es azul sí, es como turquesa la botellita y bueno este es el sí de Armani este se lo voy a regalar a mi madre porque yo esta vez no ha acertado no ha acertado pensé que por notas me iba a gustar pero sí que es cierto que se le parece al sí de Armani pero no es mi estilo de perfume entonces este se lo regalaré a mi madre porque es un perfume como más señorial más de señora más elegante y esto se lo voy a regalar a ella sí y el tercero que no tengo la caja que este se lo regalé a mi niño este es dorado y este es el gold ¿vale? y este es el el one million el one million de Paco Rabanne de hombre y este le ha gustado mucho, mucho, mucho a mi hijo es el que más usa este es el que más usa en estos momentos porque cada día se lo huelo huele muy, muy parecido dice él dice que le dura mucho y que le que huele mucho que le perdura y que le dura en la piel mucho y ya en ropa ya pues brutal le queda hasta los días ¿vale? de verdad que muy bueno este perfume le ha gustado muchísimo a él y está muy contento está muy contento con este perfume dice que sí que se le asemeja y que que es una bomba vamos que tú te lo pones y esto huele mucho el de Lady Million ya os digo es un perfume que es dulce es afrutado tiene buenas telas es fuerte y sí que yo me lo he puesto y huele te perdura bastante en la piel lo estuve llevando un par de días y sinceramente huele a Lady Million y aparte dura y dura o sea es buena equivalencia y la de sí pues bueno la de sí pues es pues eso ya os digo más señorial tiene un fondo así como vainillita floral y amaderado es más para otoño tiene ese punto de madera y a mí no me hace mucha gracia pero ir a parar a mamá no pasa nada vale esto en cuanto a perfumes y en cuanto a ambientadores me enviaron este picado de aquí con sus varillitas este que es de vainilla de 50 mililitros mirad que cookie vale no lo he no he puesto ninguno pero hoy ya ya ahora que ya he grabado por fin me he aguantado ahora que ya he grabado los voy a poner en uso ¿qué quiere decir esto? pues que en Instagram si no me seguís os dejaré abajo Instagram con el tiempo veréis iré subiendo stories cortitas de cómo me está yendo que esto me encanta pues lo subiré y diré uff nena es brutal y os pondré la página de ellos que es lo que suelo hacer siempre vale me mandaron también esto eliminador de olores y un gel hidroalcohólico de manos mirad que cookie y nada me mandaron estas dos cositas también me mandaron dos micados grandes vale y yo elegí estos dos vale yo cogí estos dos que tienen una buena pinta de verdad yo abrí el toque de aquí yo abrí esto para olerlo y huele fuerte veremos cuando pongamos las varillas este es el de flores frescas y este es el de flor de loto sí flor de loto son grandes tienen 200 mililitros y tienen muy buena pinta tengo que decir tienen muy buena pinta ya os diré ya os diré en Instagram que me parece y nada mis amores estas son las costas que me mandó Nuevo Argento tenéis código descuento si tenéis no me acuerdo es que estoy haciendo tantas casas si tengo código descuento os lo dejaré por aquí por aquí saldrá y abajo en cajita de información toda la página web de ellos el Instagram todo todo relacionado con Nuevo Argento vale y la pregunta del final Pili ¿recomiendas Nuevo Argento? esto todavía no os puedo decir os diré a medida que lo vaya probando en cuanto a perfumes lo que yo he probado que es este y mi hijo mi hijo este sí están muy bien conseguidos y duración bien Estela bien el sí huele muy bien también pero no es me he equivocado y no es mi no es mi estilo pero muy bien también ¿lo recomiendo? sí sí que lo recomiendo lo que pasa que sí que es cierto que tiene muy poquitas tiene muy poquitas equivalencias deberían de ampliarlo un poco más pero bueno ya con el tiempo yo creo que irán irán ampliando y nada mis amores pues vamos a dejarlo aquí estoy un poquito cansada de tanto grabar ya hoy y nada amores que nos vemos en el siguiente vídeo ¿vale? quería grabaros también mi rutina que estoy teniendo ahora de facial de cosmética y puede ser que os lo grabe son unos productos que me están gustando mucho me los he comprado yo eso me los he comprado yo pero me están gustando mucho pero bueno no sé si hoy lo grabaré o mañana ya veremos nada mis amores que no me enrollo más que os mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente chao y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente si nos vemos en el siguiente aquí veamos